Muy importante que quienes integran este Consejo Estatal podamos tener la comunicación y podamos colocarnos en la ruta de estar preparados. Lo mismo, por supuesto, hacemos y llamamos a los municipios que nos acompañan. Por eso era muy importante la presencia de los presidentes municipales. Todos ustedes, presidentes, incluido el representante del presidente municipal de Acapulco, saben perfectamente de la peligrosidad del tiempo de lluvias. Y lo que yo quiero también pedirles es que cada quien haga su parte para que hagan lo que tengan que hacer, principalmente en la limpieza, en la limpieza de los ríos y de los cauces. Hay lugares que son susceptibles de inundación. Entonces, hay lugares que están con su posibilidad de inundarse, hay otros que no. ¿Cuál es el motivo de esta reunión también? Que todos nos reunamos y que nos convoquemos a estar muy atentos. Por eso yo quiero agradecer mucho la presencia del general Germán Javier Jiménez, que es el jefe de la región militar. Gracias de la importancia que puede tener y que ha tenido siempre la ayuda de la Secretaría de Defensa Nacional en momentos de dificultades. El general también, también jefe de la zona militar, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos los delegados federales, todos los presidentes municipales también. Sirva esta reunión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil para que todos nos coloquemos en tener mucha claridad de que estamos en los tiempos de lluvias y que los tiempos de lluvias siempre son de una enorme exposición para todo el Estado de Guerrero. Les agradezco mucho su presencia a todas y cada uno de ustedes y les encargo, por favor, estar muy pendiente siempre de los llamados, en este caso, de el responsable del Consejo Estatal de Protección Civil, su operador, a efecto de que estemos muy coordinados para cualquier circunstancia que demande nuestra atención. Muchísimas gracias. Por último, celebro esta reunión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, ya que esto indica claramente la importancia que le da el Estado de Guerrero a las acciones preventivas ante fenómenos naturales. Como bien lo dice el Coordinador Nacional de Protección Civil, prevenir es vivir. Gracias por la invitación y estemos preparados a enfrentar esta temporada que se ha vecino. Creo que hoy los ciudadanos como tal tenemos que hacer una gran conciencia de lo que significa hoy el cuidado a nuestro medio ambiente. Por eso celebro este evento.